Abordar los desafíos que presentan los problemas de triángulos puede resultar una tarea intrigante. ¿Pero qué pensarías si te revelara un ingenioso truco que puede simplificar todo? Te doy la bienvenida a Educación Matemática. En este vídeo, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los triángulos y descubriremos cómo un sencillo truco, cómo el uso estratégico de trazos auxiliares como cebianas, puede marcar una gran diferencia al enfrentar estos problemas geométricos. Así que prepárate, porque hoy aprenderás los criterios claves que necesitas dominar para aprovechar al máximo las cebianas en tus resoluciones. Es hora de comenzar este emocionante viaje matemático. Antes de sumergirnos de lleno en el mundo de las cebianas, es fundamental comprender por qué estos trazos auxiliares se convierten en herramientas tan indispensables en la geometría. Aunque existen siete criterios para el uso de trazos auxiliares, en este vídeo nos enfocaremos en el primero, el uso de las cebianas como trazos auxiliares. ¿Te has imaginado alguna vez enfrentarte a un desafío geométrico? Un triángulo con ángulos y lados desconocidos, un enigma que te desafía a descifrarlo. Aquí es donde entran en juego los trazos auxiliares, como las cebianas. Estas líneas adicionales nos brindan una ventaja única al permitirnos crear triángulos congruentes o semejantes, establecer proporciones y simplificar cálculos complejos. En pocas palabras, las cebianas se transforman en herramientas matemáticas esenciales que hacen que abordar los enigmas triangulares sea tanto accesible como eficiente. Una vez hayamos internalizado la importancia de estos trazos auxiliares, llega el momento de presentar a la estrella de nuestro espectáculo, la cebiana. La cebiana, un segmento de línea trazado desde un vértice del triángulo hacia un punto en el lado opuesto, ya sea dentro o fuera de la figura, se revela como la pieza clave para desentrañar las relaciones intrincadas entre ángulos y lados en el triángulo. Se convierte en una herramienta poderosa, y esencial en la caja de herramientas de la geometría, que amplía nuestras posibilidades de comprender y resolver problemas geométricos de manera efectiva. Criterios para usar cebianas como trazos auxiliares, en la resolución de problemas de triángulos. Ahora que hemos establecido una base de comprensión sobre las cebianas y su importancia, adentrémonos en los criterios necesarios para utilizarlas con éxito en la resolución de problemas relacionados con triángulos. Cuando nos encontramos frente a un triángulo con ángulos interiores en una relación de 1 a 2, como se muestra en la figura, tenemos la oportunidad de trazar cebianas para abordar la resolución del problema. Esto se realiza de la siguiente manera. En primer lugar, trazamos una cebiana interna. Esta cebiana se traza de manera que forme un ángulo igual al mayor ángulo interior en la misma base del triángulo. A través de esta acción, conseguimos la formación de dos triángulos isósceles. Las propiedades inherentes a estos triángulos isósceles nos proporcionarán las herramientas necesarias para hallar los valores requeridos en los problemas planteados. En segundo lugar, trazamos una cebiana externa. Esta cebiana se traza de tal forma que forme un ángulo igual al menor ángulo interior en la misma base del triángulo. Similar al caso anterior, la formación de dos triángulos isósceles mediante la cebiana externa nos permitirá acceder a propiedades que serán fundamentales para determinar los valores solicitados por los problemas. Mediante la aplicación de estos criterios de trazado de cebianas, desbloqueamos un enfoque eficaz para abordar la resolución de problemas en triángulos con ángulos específicos. Estos trazos auxiliares se convierten en herramientas esenciales en la solución de problemas relacionados con triángulos. Ahora, veamos algunos ejemplos concretos de cómo aplicar estos conceptos en la práctica. Ejemplo 1. Calcular el valor de X En esta figura, se nos solicita encontrar el valor de X. Para abordar este problema, comenzaremos analizando detenidamente la figura. Esta se compone de dos regiones triangulares. En el triángulo superior, podemos observar dos ángulos interiores definidos, uno de los cuales es la incógnita X. Por otro lado, en el triángulo inferior, encontramos dos ángulos interiores cuya relación es de 1 a 2. Esta proporción nos brinda la oportunidad de aplicar el criterio del trazado de cebianas para resolver el valor de X. Vale la pena mencionar que cada uno de estos triángulos presenta un lado de igual longitud. Ahora, procedamos a descomponer el problema paso a paso. Paso 1, empezamos aplicando el primer criterio para construir triángulos isósceles internos en la figura. Para ello, trazamos una cebiana interna en el triángulo inferior. Esta cebiana se coloca de tal manera que forma un ángulo igual al mayor ángulo interior en la misma base del triángulo, que en este caso es de 30 grados. Como resultado de esta acción, obtenemos un triángulo isósceles. Aplicando la propiedad de los ángulos externos de los triángulos, determinamos que el ángulo en la parte superior debe medir 15 grados, completando así la formación del segundo triángulo isósceles. Paso 2, formando un triángulo equilátero. En la esquina inferior derecha, podemos identificar dos lados iguales, los cuales están marcados con un círculo. Entre estos lados, observamos la presencia de ángulos cuya suma total es de 60 grados. Si trazamos una línea que una estos lados, podremos crear un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero se caracteriza por tener tres ángulos internos de 60 grados cada uno y lados de igual longitud. Este enfoque nos proporciona una valiosa perspectiva para comprender las relaciones angulares y las proporciones de los lados en la figura. Continuemos avanzando para alcanzar la solución deseada. Paso 3, observando el área sombreada, un triángulo isósceles. Avanzando en nuestro análisis, hemos llegado a una sección de la figura que contiene la incógnita X, y la hemos sombreado para facilitar su análisis. Al observar esta región, notamos que debido a la igualdad de dos de sus lados, se trata de un triángulo isósceles. Sin embargo, hay un detalle adicional, el ángulo que forma la unión de estos lados iguales mide 90 grados. Esta medida se obtiene al sumar los ángulos de 30 y 60 grados, ya que la suma de ellos debe ser 180 grados. Paso 4, reconociendo un triángulo rectángulo isósceles de 45 grados. Nuestra observación nos lleva a concluir que el área sombreada constituye un triángulo rectángulo isósceles. La presencia de un ángulo de 90 grados, y dos ángulos de 45 grados en este tipo de triángulo es un indicador clave. Ahora estamos listos para dar los toques finales a nuestra resolución. Paso 5, encontrando el valor de X. Igualamos la incógnita X más 15 grados, obtenidos anteriormente, al ángulo de 45 grados del triángulo rectángulo isósceles. Al resolver la ecuación, encontramos que X es igual a 30 grados. Con este último paso, hemos concluido de manera exitosa la resolución del problema. Ejemplo 2, de la figura calcular X. En esta figura, se nos solicita encontrar el valor de X. Para abordar este problema, comenzaremos examinando detalladamente la figura. Esta se compone de dos regiones triangulares. En el triángulo de la derecha, podemos observar dos ángulos interiores definidos. Uno de ellos es la incógnita X, y el otro mide 20 grados. Por otro lado, en el triángulo de la izquierda, encontramos un ángulo interior de 40 grados. Cada uno de estos triángulos tiene un lado de igual longitud. Sin embargo, si consideramos la figura en su totalidad, podríamos decir que se trata de un triángulo con dos ángulos definidos en su base, cuya relación es de 1 a 2. Esta proporción nos ofrece la oportunidad de aplicar el criterio del trazado de Cebianas para determinar el valor de X. Ahora, avancemos paso a paso para desentrañar el problema. Paso 1. Aplicación del primer criterio para construir triángulos isósceles. Comenzamos nuestro proceso resolutivo aplicando el primer criterio, el cual consiste en la construcción de triángulos isósceles en la figura. Para lograrlo, trazamos una Cebiana externa en la configuración. Esta Cebiana se dispone cuidadosamente de manera que forme un ángulo igual al menor ángulo interior presente en la misma base del triángulo total, en este caso, de 20 grados. Como resultado de esta acción, se origina un triángulo isósceles, al cual hemos identificado utilizando la marca de rectángulos. Aplicando la propiedad de los ángulos externos de los triángulos, determinamos que el ángulo en la parte superior del triángulo sombreado en amarillo, debe medir 20 grados, completando así la formación del segundo triángulo isósceles, el cual identificamos con dos bolitas. Paso 2. Dirijamos nuestra atención al siguiente paso, donde observamos en la figura la presencia de triángulos congruentes, en este caso utilizando el criterio lado-ángulo-lado, L. A. L. Fijémonos en el triángulo que hemos sombreado en verde. Este resulta ser congruente con el triángulo que hemos sombreado en amarillo. La congruencia se establece debido a que en un triángulo, cuando dos lados y el ángulo entre ellos son congruentes a dos lados, y el ángulo entre ellos en otro triángulo, podemos afirmar que los triángulos son congruentes entre sí. Esta observación nos brinda una comprensión clave para avanzar en la resolución del problema. Continuemos con el análisis para llegar a una conclusión sólida. Paso 3. Relación entre lados iguales y ángulos iguales. Continuamos con nuestro análisis y llegamos al siguiente paso clave. Gracias a la observación de los triángulos congruentes, podemos establecer una relación fundamental, a lados iguales se oponen ángulos iguales. En este punto, hemos obtenido la información necesaria para determinar el valor de x, el cual resulta ser igual a 20 grados. La congruencia de los triángulos y la relación entre lados y ángulos nos permiten llegar a esta conclusión de manera certera. Con la determinación exitosa del valor de x, hemos llegado a la resolución completa del problema planteado. El uso de conceptos geométricos y criterios de congruencia nos ha permitido desentrañar el enigma y llegar a una respuesta definitiva. Y ahí lo tienes, querido espectador, el primer criterio para dominar los trazos auxiliares en triángulos, el trazo de la cebiana. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender esta técnica, y te haya brindado las herramientas necesarias para mejorar tus habilidades en geometría. Recuerda practicar y explorar más allá de lo básico, porque sólo así lograrás convertirte en un verdadero maestro de los trazos auxiliares en triángulos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo los secretos de la geometría.